Ahora pretendemos lograr que ni uno solo de los habitantes del archipiélago se quede sin estudiar por falta de recursos económicos y es un compromiso de este gobierno que las universidades canarias sean las que tengan los precios de matrícula más bajos en esta legislatura. También hemos racionalizado algunos aspectos de la gestión universitaria de acuerdo con el Consejo Canario de Universidades. Por un lado, hemos extendido el reconocimiento a los méritos y al esfuerzo del alumnado con una ampliación de las ventajas que se obtienen por sacar matrícula de honor. Si hasta ahora solo daban derecho a matrícula gratuita dentro de los mismos estudios, ahora se autoriza también en cambios de grado a máster o a doctorado. Y también se producen varios cambios en las condiciones para poder renunciar a una convocatoria de examen e incluso para que le devuelvan el importe de la asignatura al alumno a alumno si renuncia antes del 15 de octubre.